El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e Impulsa Colombia lanzaron el programa Impulsa Empodera, que apoyará a 80 emprendimientos innovadores del país que promuevan la equidad de género. El apoyo es de mil millones de pesos. Se espera que al finalizar el cuatrenio del presidente Iván Duque, el total de empresas beneficiadas sea de 320. Si hablamos de emprendimiento, la mejor forma de tonarlo es hablando de emprendimiento de género, porque todavía Colombia está un poco lejos desde el punto de vista de indicadores en temas de emprendimiento de género. La región casi llega a un 50-50 de mujeres emprendedoras, colombianas emprendedoras y Colombia está 70-30. Entonces, por un tema de apuntante convicción, hemos diseñado una estrategia en donde creemos que la mujer tiene unas características de emprendimiento que marcan una diferencia muy grande. El programa ofrece el fortalecimiento de capacidades y habilidades gerenciales de emprendedores a través de talleres especializados de corte experiencial enfocados en liderazgo, financias, negociación y autoconocimiento, los cuales permitirán elevar la participación y el potencial directivo de las mujeres en las empresas y visibilizar el rol que desempeñan dentro de las corporaciones. Aquí hemos encontrado unos grandes ejemplos, unos grandes aliados, ya los conocen ustedes, en donde liderados por mujeres con la Societividad para Mujeres son un ejemplo empresarial en el país. Tenemos muchos casos de emprendedoras en Colombia, aquí tenemos marcas en donde ha sido liderado por mujeres, el ecosistema lo favorece, aquí fue la alcaldía de Medellín fue la primera que tuvo la Secretaría para la Mujer, aquí hay una cantidad de ejemplos maravillosos y encontramos que el ecosistema y la universidad en donde estamos hoy como anfitriones eran perfectos para mandar un mensaje que realmente se puede crear un sistema de emprendimiento fundamentado en el género.